que dice el diario .es, dice el Papa Francisco degrada al Opus Dei, deja de depender del pontífice y su cabeza ya no será un obispo. Bergoglio sorprendió al atar más en corto, dice este diario español, a la organización privilegiada por Juan Pablo II, que será monitoreado anualmente. Es un texto que se llama Ad Carisma Tuendum, que significa para proteger el carisma que emitió el Papa Bergoglio el viernes, por primera vez en 40 años aprieta las riendas de la obra que fundó Escrivá de Balaguer. Para la gente que vive acá en el sector oriente de Santiago, hay una calle que es de Escrivá de Balaguer y hay muchos colegios que son Opus Dei también. Esto se llama La Obra. El texto exige abrir las ventanas del colectivo fundado por Escrivá de Balaguer y la obliga en la práctica a refundarse una noticia que no, que como muestra una conversación con un cura que tuvieron en el diario.es, ha sido toda, toda una sorpresa. Porque el Opus Dei ha sido durante décadas intocable, dice, puros y sin manchas, hasta el punto de asegurar, a pesar de portar al menos dos condenas en firme, están limpios del mal de la pederastía en su seno, pero en la realidad escondía otras verdades, algunas de las cuales, como la situación de las mujeres en algunos de sus centros, como contó a diario.es, este cura terminaron por estallar. La idea es acabar con esa omerta, omerta, que es un pacto de silencio. El Papa Francisco degrada en su escrito al prelado del Opus, es decir, su cabeza. Desde el 4 de agosto no podrá ser obispo, no podrá portar los ropajes ni los anillos episcopales. También obliga a la organización, la única que gozó de carácter de prelatura personal en la vida de la iglesia católica, 2022 años, a pesar de depender de la congregación del clero, que la va a monitorear en todas sus actividades. Cada año habrá una revisión y se podrán impedir algunos de los abusos que en muchas partes del mundo se han denunciado en contra del Opus Dei, sus políticas de segregación y su absoluto control de las casas y colegios propiedad de la obra. Muchos políticos chilenos son Opus Dei, sobre todo en el sector del gremialismo hay muchos, muchos conocidos. O sea, Joaquín Lavín es uno de ellos, tal vez una cara muy visible para todos. Y veamos las repercusiones también. Y a propósito de todo lo que ha hecho el Papa en estas últimas semanas, que atenta contra las facciones más conservadoras de la iglesia católica, incluyendo, por ejemplo, a él le besaba la mano a un líder de la comunidad indígena, poniéndose por debajo, efectivamente, que son gestos que los conversábamos la semana pasada, muy valiosos y distintivos de lo que ha sido la tradición de la iglesia católica, reconociendo el genocidio cultural, la manera colonizadora en la que la iglesia católica también contribuyó, junto a los estados, a aniquilar a las comunidades indígenas y esa cultura, ¿no es cierto? Veamos cuáles son las reacciones. Y a propósito de lo mismo, el Papa, en su vuelo de vuelta a la visita a Canadá, incluso ha posado que podría renunciar y que eso no es una catástrofe. Entonces, ¿cuánto está vinculada estas acciones que atentan contra lo más conservador de la iglesia y contra esa mirada tan dañina también, que hoy tenemos tan claro que es así, ¿no es cierto? Con la posibilidad, por ejemplo, de que renuncie. También es importante tomarlo en cuenta y vamos a ver de qué manera también se va avanzando en aquello durante los próximos días. Cuáles son las reacciones a esto, por ejemplo. Y finalmente, si el Papa va a continuar con la agenda que tiene planeada o si, por lo que él señala, podrían ser dificultades en su movilidad, termina saliendo o renunciando a su... ... Gracias por ver el video.